Música Con la finalidad que la juventud guatemalteca se involucre en actividades que contribuyan a su formación y desarrollo en el país, el gobierno de Guatemala hace el lanzamiento de proyectos de servicio cívico 2022. Los jóvenes muy contentos, muy entusiasmados de ser parte de este gran país, porque este es un esfuerzo entre jóvenes y gobierno de Guatemala. Realmente uno acá aprende, conoce, esto pues para mi vida me va a servir toda la vida y realmente es una actividad muy bonita, un servicio más que por la recompensa o por lo que nos vayan a dar, es lo que nosotros queremos dar para el país. Los jóvenes de 18 a 24 años que prestarán sus servicios cívicos serán capacitados durante un periodo de 5 meses, acorde a los proyectos implementados por las instituciones gubernamentales y municipales que forman parte del programa. Música Gobierno de Guatemala Música